Muy buenos días, tardes o noches. Espero se encuentren bien. Hoy vamos a hablar sobre información que se ha filtrado sobre futuros banners. Como saben, la versión 2.4 está próxima a llegar, y ya se especula bastante de la llegada de Jaimiko para la versión 2.5. De ser verdad, más pronto de lo que crees sabremos de ella. El punto es que la versión 2.5, al igual que la 2.4, parece ser una actualización que va a venir cargada con buenos banners. Concretamente, se habla de Jaimiko, la llegada de Ayato, el rerun de Shogun Raiden y el rerun de Kazuha. Personalmente, creo que todos tienen probabilidades de llegar. La verdad es que tanto Kazuha como Raiden ya llevan varios meses que salieron, aunque no lo parezca. Por otro lado, con la primera actualización del 2022, Mi Huyo está demostrando que planifica traer cuatro banners en cada versión, lo cual agilizaría todo. Si recuerdan, cuando se filtró el banner dual, o el hecho de que haya dos banners al mismo tiempo, se hablaba de que solo reruns llegarían y cosas así. Pero Shenke y Xiao están al mismo tiempo, compartiendo el Piri, siendo Xiao un rerun y Shenke un personaje nuevo. Además de que son dos banners duales, en total cuatro personajes cinco estrellas los que van a llegar. Antes de continuar, recuerda suscribirte y compartir este video con un amigo. Abajo encontrarás un botón para unirte como miembro del canal y recibir numerosas recompensas. De igual modo, abajo en la descripción encontrarás enlaces a Amazon. Solo por entrar y hacer tus compras regulares, ya estás apoyando al canal. La actualización 2.5 parece ir por el mismo camino que la actualización que viene en una semana. Es decir, que también va a contar con cuatro banners, mismos que ya mencioné. Yae, Kazuha, Raiden y Hayato. De ser así, ¿por cuál personaje tirarías? Deja en los comentarios. Discordia, tiraré por Yae, Kazuha, Raiden o Hayato. Dependiéndose a tu caso. Estaré al pendiente para dejar corazoncitos. Ya viene el 2022, y en la primera actualización del año están llegando cuatro banners. Que sí, puedes decir que es una actualización especial por el tema del rito de la linterna. Pudieron darse el lujo de hacer esto, pues en el rito pasado ocurrió algo igual de raro con los banners. Pero la cosa es que la gente ya está hablando de que muy probablemente lleguen cuatro personajes en la 2.5. Incluso, me atrevería a decir de que ahora en adelante, todos los banners serán así. Siempre llegarán dos banners duales. De todos modos, ya sabemos que la intención de mi joyo es acelerar los reruns. Por eso mismo metieron esto de los banners duales. Ahora bien, todo esto va a repercutir principalmente en los jugadores free to play. La 2.5 de llegar a confirmarse, puede considerarse como una de las futuras versiones más complicadas para los usuarios que no le meten dinero al juego. Claro, estamos hablando de casos en donde quieras tener más de un personaje de esa versión. En fin, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Crees que la versión 2.5 tendrá igual cuatro banners promocionales? ¿O por el contrario, será como las actualizaciones pasadas, donde solo llegaban dos banners por versión? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Si llegaste hasta esta parte del video, muchas gracias. Por favor, comparte este video con un amigo y deja este número en los comentarios. Eso será de gran ayuda. Estaré al pendiente para dejar corazoncitos. Además, será un secreto entre tú y yo. Este video ha sido posible gracias a ti. Si quieres apoyar directamente al canal, puedes convertirte en patrocinador y unirte al ejército de viajeros. Aunque no debes sentirte obligado, solo con ver, comentar o compartir los videos, ya estás ayudando un montón. Pero si deseas apoyar directamente, muchísimas gracias. Recuerda suscribirte y compartir este video con un amigo. Sin más que decir, yo soy Discordia y me despido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.